Hoy este mapa ni siquiera necesito hacer puente, así que, espérate, que no sé qué hago. Así, 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 ok. ¡Miren, miren, miren! ¡Epic! ¡Noooo! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, a mi channel, y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Hoy nos encontramos en el servidor de CraftRams. Muchos, muchos, en realidad muchos, me hayan pedido que, por favor, trajeran este servidor, que si ya lo había olvidado, pues por favor, claro que no, compañeros. Hay muchos seguidores, que no sé hablar, que me siguen por este servidor. Así que nada, compañeros, vamos con la primera partida, obviamente, de Skyward, ¿sabes? ¿De qué más va a ser en el canal de QWOP? Pues estaría raro, ¿no? Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, y lo primero, lo primerito que ustedes ya vieron, ¿no? Mi nueva skin, mi... sí, sí, creo que la puse un poquito tarde, ¿verdad? Creo que un poquito tarde, dos días después... Está un poco raro, ¿no? Que la había puesto ya... Tiempo, aquí en este servidor, yo le quitaba la sangre, ¿verdad? Y se me ha olvidado quitar eso, y vas a ver que por eso voy a perder, claro que sí. Claro que sí, vas a ver que por eso voy a perder. Vamos, ¿qué tal si empezamos el video con un fast? A ver, espérate, espérate. ¿Cuánto que me sale? ¿Cuánto que me sale? ¡Oh! No, bueno, bueno. Era demasiado épico para que me hubiera salido la primera, ¿no creen? Ok, continuemos, les decía. La skin, la skin, la cambié pues porque dije... Siempre, o sea, el año pasado también la cambié y me puse nada más un gorrito y dije... Esta vez lo voy a hacer mejor. Me voy a poner todo el traje de Santa Claus. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se quedaron? Todos locos, ¿no? Bastante, bastante locos. Ok. Y hay otras tres cosas que les quería decir. Tres cosas, ¿eh? Número uno. Número uno. Ay, ay, como si fuera un top, ¿no? Top número tres de las cosas que va a decir Cubo. Bueno, bueno, ya. Con mis tonterías, ¿no? A ver, espérate. ¿Esto lo puedo agarrar? Sí. Me van a venir. Y eso estoy casi seguro. Pues no, no me vinieron. Número uno. Aproximadamente en una semana. Tal vez una semana y media. Bueno, para quedar más claros. De este domingo que viene. A aproximadamente tiempo tiempo. ¿Cubo te tenías que caer? No, ¿verdad? No, no tenías que caer. Ok. De este domingo que viene. O sea, hoy estamos. Estamos. Espérate, espérate. Tengo que ver qué día estamos. Estamos miércoles, ¿sí? Estamos miércoles. Ok, ok. Entonces, de este domingo que viene. Al siguiente. Me voy a ir de viaje. O sea, me voy a ir de viaje. Y no es casi como que unos días. Y ya, ¿no? Van a ser dos semanas. Compañero. Pues es que eso ya. Necesito unas vacaciones, ¿no? Necesito. Necesito darme un respiro. ¿No creen? No te crean. El chiste es que. No sé si. Si debería grabar videos. Para. Pues para tenerlos de. De reserva. Pero es que no manches. Para dos semanas. ¿Cómo carajos piensan que voy a hacer videos? Pues está un poco difícil, ¿no? Oye, tú eres suscriptor, ¿verdad? Un saludo para Isblow. Tú. También eres suscriptor. Ya. Ya ni me acordaba cómo se sentía. El. 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 El amor en este servidor, ¿sabes? El amor. A ver. Tú. Foto. Foto. Ok. Ok. Una foto. Y luego te mato. Y ya está. Sí. Ya está. Ok. Hasta luego. GG, compañero. Ahora tú. No, 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 no. No. Quieres una foto, ¿no? Una foto. Ok. Aquí. Vente. Vente. Una foto. Vente. No quieres una foto. Que no quieres una foto. Que quieres que te reviente la cabeza. Te voy a reventar todo el cuerpo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, compañero? Ok, chicos. Que me desvío del tema. El día de mañana. El día de mañana, ¿eh? En una semana aproximadamente voy a ir de vacaciones. Entonces no sé qué hacer con el jodido canal. O sea. Es muy intenso grabar videos. Y podría. Podría grabar videos allá. Estando allá. Pero. Pues no es el chiste, ¿sabes? O sea. A lo mejor y. Y pues. O sea. Son vacaciones. O sea. ¿Qué se hacen en las vacaciones? Pues vas a descansar, ¿no? Vas a. Vas a pasártela diferente, ¿no? Entonces. Si se puede dar el caso. Pues a lo mejor y sí que grabo. Pero. No sé si. Si pueda. Espérate que me estoy. Me estoy aquí. ¡No, me! O sea. Ya ni me acuerdo cómo se hacen los puentes normales. De tantas veces que intento. Hacer el. Jodido Fast Bridge. No. Brissily Bridge. Es. Hasta se escucha chido. Así que nada compañeros. Yo creo que. A lo mejor y. Esas dos semanas. Les voy a traer muy pocos videos. Tal vez grave. Tal vez no. O sea. Desde hoy les aviso. Así que. Pues para que estén. Para que tengan en cuenta eso. ¿Sabes? O sea. Ahorita. Es que me duele. Porque ahorita me están dando un apoyo que. ¡Uh! Un apoyo bastante intenso. ¿Sabes? Esto no es que. Te lo den así todos los días. Así como que. Vamos. Vamos. Que bueno que te caíste. Porque me vas a hacer un rush. Que bueno. ¿Tú te vas a caer también? Ah. Que se cae. Ah no. Ese va a estar siendo shift. Eh. Entonces no sé. Y por otro lado. A ver. Un cosa número dos. Es que es un top número tres. Eh. Por eso lo digo así. Top número tres. Top número dos. Joder. Que ya no sé ni contar. ¿Sabes? Eh. El número dos. Es que. Creo que ya lo notaron. Pero. Eh. La imagen del canal. Ha cambiado. Yo quería perder la partida anterior. Y no crean que no. Yo quería perderla. Pues para platicárselo más tranquilos. El número dos. Es que. La imagen del perfil. De. Tanto Twitter. Como de. Oye. En Facebook no la he cambiado eh. Bueno. De Facebook. De Twitter. Y de YouTube. Van a ser este. Que les puse. Ahora mismo. O sea. O sea. Nada más vean la imagen del canal. Y pues ya está. Eh. Esta. Me gustó más. O sea. Porque. Quise ser como que. Algo diferente. ¿Sabes? Algo. Que no sea muy común. Algo que no sea muy común. Porque. El 99,9999% de canales de Minecraft. Hostia. What the fuck. A que te mato. A que te mato. A que te mato. Pues no te mate. No te mate. No. No. El 99,9% de los canales de Minecraft. Pues tienen su skin en el perfil. ¿No? Y yo dije. No. ¿Qué tal? Si. Hago como un tipo logo. Y lo pongo como. 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 Imagen de perfil. Y pues. A mi parecer. A mi parecer. Me pareció que quedó. Muy. Épica. O sea. No sé ustedes. Me gustaría que me dijeran su opinión. Pero. Por parte mía. Ay. Espérate. Por parte mía. Me gustaron un montón. Espérate. Este de aquí me viene a rushar. Así como que. Como que. Compañeros. Ya no sé jugar. Y otra cosa que le estaba. Que es. Oh. Este es mi mapa. Compañeros. Aquí lo gano. Porque lo gano. Mira. No es que. Hasta miedo me da hacer. El. Bursile bitch. Porque después me van a matar. Y. Bueno. No es que me vayan a matar. Sino que me voy a caer solo. Y pues. Da un poco de. De cosa. ¿No? Y por número tres. Quería decirles. Que. No sé si lo hayan notado. En los comentarios. Y yo me quedé. Todo loco. O sea. Todo loco. Así. Nivel. Dios. Intenso. Cinco mil. Ok. Olvidemos eso. Sí. Olvidemos eso. Yo me quedé. Loco. Porque. En los comentarios. Hay. Un. Youtuber. Sí. Un youtuber. Con. Más seguidores que yo. O sea. El doble de seguidores que yo. Bueno. Antes que nada. Pues les voy a decir el nombre del canal. ¿No? Es el nombre. Es el canal del Betillo. O sea. El Betillo. Eh. Y pues ese chico. De. Pues es bastante bueno. Jugando. ¿Sabes? O sea. Tiene 16k de suscriptores. Y yo así como que. What the fuck. ¿Qué haces viendo mi canal compañero? Oye. ¿Qué hacen? ¿Están bailando o qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bueno el baile? Vamos a hacer. Quiero ganar una partida. ¿Sabes? Quiero ganar una partida. Ok. Vamos a tomarnos fotos con este compañero. Ojo. Que tengo full. Tengo full compañero. Te voy a matar. Te voy a matar. Gigi. 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 Gigi compañero. Gigi. Ok. Me comentó. En un. Bueno. En los dos últimos videos que subí. Me lo comentó. Y así como que. What the fuck. Y de hecho me pidió. O sea. Probable. Que grabemos un video. Bastante probable. Porque. Tanto él como yo. Tengo intenciones de grabar con él. Porque yo. Veo sus videos. Y me parecen entretenidos. ¿Sabes? Entonces. Estaría bastante. Bastante. Bastante nice. Poder grabar un video con el. Con el Betillo. Así que. Vamos a ver qué onda. Para. Para. A ver. Betillo. Si estás viendo esto. Pues por favor. Checa tus mensajes privados. ¿Sabes? Por favor. Ahí te lo pido por. De favor. Ay. Eres suscriptor. Perdón. Perdón por esa. Por ese. Esa colleja. ¿Sabes? Este de aquí. No. 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 Lo mataste. Hijo de tu madre. Vente. 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 Nadie mata a un suscriptor. Nadie. Nadie. Ok. Ok. Quedó claro. ¿Tú qué? Ah. Tú eres el de antes. DJ compañero. No. No. Que me mata. 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 Le di dos. Le gané. 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 Sí. A huevo. Gané. 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 Mira. Aquí dice. Aquí dice. Partida ganada. Más 10 puntos. A huevo compañeros. Así que nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Les recuerdo las tres cosas que les quería decir. En primero. Bueno. Realmente son cuatro. En primero. Pues la skin. En segundo. Que voy a ir de viaje como dos semanas aproximadamente. En tercero. La imagen del canal. Quiero que me opinen. O sea. Me digan como. Qué tal les parece. A mí me gustó mucho. No sé ustedes. Y por último. Qué les parecería que grabara con el señor Betillo. O sea. Sería bastante interesante. ¿No? Bastante. Loco. O sea. Porque sería mi primer. Video. En colaboración con otro youtuber. Así que. Nada compañeros. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda. Deja tu like. Deja tu comentario. Y pues obviamente. No se te olvide. Hay un botón. Que dice. Suscribirse. Ese botón. Se puede usar. ¿Sabes? O sea. Le puedes picar. Y puedes seguir viendo mis videos. Así que. Le puedes dar. Y pues. Te suscribes a mi canal. Y ya está. ¿No compañero? Así que nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda. Deja tu like. Deja tu comentario. Suscríbete. Y. Nos vemos. Hasta. El. Siguiente. Video. Un saludo. Y. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada. ¡Gracias!